¿Cómo activar los subtítulos en Fallout 4? Si quieres activar los subtítulos en este vídeo te voy a enseñar cómo los puedes activar que es sencillo y te voy a explicar rápido lo que tienes que hacer es entrar en el menú principal vas a darle al botón Start y aquí cuando estés en el menú principal tienes que entrar en el apartado de ajustes ahora cuando estés aquí tienes que entrar en gráficos y tienes que bajar simplemente si estás en la Play le das a la X y activas estas dos opciones, subtítulos de diálogos y subtítulos generales y así sería, así como puedes activar los subtítulos en Fallout 4 ¡Hasta la próxima!